Hola amigos de Automundo, vamos a hablar de una de las noticias de la última semana que tiene que ver con Agustín Canapino y su participación en la categoría estadounidense IndyCar. Me refiero a lo que sucedió con el británico Callum Eilert que decidió, de común acuerdo con el Junco Hollinger Racing, rescindir su contrato. Esto deja al titán de Arrecife sin compañero de equipo confirmado para la temporada 2024. Hay varios candidatos y de eso también vamos a hablar en este vídeo. Cuando Agustín Canapino comenzó su aventura en IndyCar, una de las cosas que destacó fue el compañerismo de Callum Eilert. Es que el inglés, que llevó a ser piloto de reserva de Ferrari en la Fórmula 1, fue fundamental en la adaptación del arrecifeño a la categoría estadounidense. Eilert, que debutó en IndyCar con el equipo de Ricardo Juncos a fines de 2021, no tuvo problemas en compartir sus conocimientos para que a Canapino le fuese sencillo la transición de autos de turismo a los monopostos. Sin embargo, esa buena relación comenzó a deteriorarse por las consecuencias de las situaciones que les tocó vivir a ambos en pista. El primer episodio ocurrió en el callejero de Long Beach, en la tercera fecha del año, cuando gracias a una serie de banderas amarillas, Canapino se encontró liderando el pelotón y luchando mano a mano con Helio Castroneves. Mientras el argentino punteaba la competencia, Ailert ingresó a boxes y cuando salió lo hizo delante del titán. Eso le impidió al argentino defenderse de Castroneves. Luego de la carrera, el equipo aseguró que la desafortunada situación se había dado por una mala comunicación con el piloto inglés. Algo que podría haber quedado como una incidencia propia de una carrera no fue tomada así por los fanáticos argentinos, que directamente vieron un ataque de Ailert hacia Canapino. Un pensamiento que en parte fue arengado por el ex piloto Martín Ponte, comentarista de ESPN, quien dijo que el británico se había ganado 44 millones de enemigos con lo que había hecho. La reacción de los fans no se hizo esperar. A través de las redes sociales le hicieron llegar a Ailert todo tipo de mensajes, incluso amenazas de muerte. Tal fue el odio que recibió que realmente temió por su vida, algo que le hizo saber a Ricardo Juncos entre lágrimas. Tanto Canapino como Juncos desaprobaron la reacción de la gente y pidieron mesura, algo que se mantuvo durante gran parte del año. Hasta que llegó Laguna Seca, la última fecha del campeonato. El Junco Horinga Racing necesitaba un buen resultado de Canapino en esta competencia para meter su auto en el Lear Circle y ganarse un bono de 910 mil dólares. Canapino fue protagonista de la carrera desde el inicio, algo que le permitió ilusionarse con hacer podio, mientras que Ailert desde atrás también intentaba lograr un buen resultado. A un puñado de vueltas para el final, Canapino y Ailert se encontraron peleando por una posición. El arrecifeño, avizorando lo que podría llegar a ocurrir, le había pedido a Juncos que le confirmara que su compañero no iba a hacer nada raro. El responsable del equipo le dijo que se quedara tranquilo, que Ailert ya estaba al tanto de la situación y que no debía preocuparse por él. Sin embargo, tras un relanzamiento, el inglés fue a todo o nada para ganar el puesto a Canapino y el toque entre ambos fue inevitable. ¡Suscríbete al canal! Eso dejó a Canapino con el auto maltrecho, pasó de tener la esperanza de lograr su primer podio a terminar decimocuarto, un resultado que con lo justo le permitió conseguir el dinero en juego fundamental para tener una segunda temporada en Indicato. En diálogo con un diario de Indianapolis, Ailert aseguró que no le habían dado órdenes oficiales de no pasar a Canapino, sino solo de estar consciente de la pelea del argentino por un lugar en el líder circle. Después de este episodio, a muchos les quedó claro que los días de Ailert en el Junco Hollinger Racing estaban contados, desde los esfuerzos de Ricardo Juncos de mantener la armonía. Sin encontrar una solución, Ailert y Junco Hollinger Racing decidieron terminar su vínculo después de dos años y algunas alegrías, como el segundo lugar en la clasificación del Gran Premio de Monterrey en Laguna Seca en 2022. Ahora habrá que esperar para saber quién será el compañero de equipo de Canapino en 2024. Y bien el francés Romain Grosjean parecía correr con ventaja para sustituir a Ailert. En los últimos días también surgieron otras dos posibilidades, el estadounidense Connor Daly y el canadiense Devlin de Francesco. Ricardo Juncos, que estuvo presente en la competencia de turismo carretera en Rafaela, afirmó que en menos de 10 días podrá conocer el nombre del nuevo compañero de equipo de la Recife. ¿Y vos qué pensás de la decisión que tomaron Callum Ailert y Junco Hollinger Racing desde vincularse? ¿Qué piloto te gustaría que sea el nuevo compañero de equipo de Agustín Canapino? Te leemos en los comentarios.